Libre Para cantar, para danzar Para cantar, para danzar Para gozar Todos los que son libres griten concubino Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar Para gozar ¿Cuántos son libres? Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar, para danzar Para gozar He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre 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 Por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre ¡Un rincón es un rino! ¡Vamos a la del Señor! Él es digno de adoración Levante sus manos conmigo y glorifique su nombre ¡Vamos a amarle! ¿Cuántos pueden lanzar para Cristo? ¿Cuántos son libres para lanzar? ¡Vamos listos conmigo a la vez! ¡Vamos a amarle! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.